Pasamos y ya lo tenemos en espera, en pantalla, de hecho, a Rodrigo Adriel, el parte de la campaña Free Olavini. Creemos, hoy exactamente se dará una audiencia preparatoria a juicio, se retoman las acciones legales en este caso. Si bien actualizar lo que está sucediendo con este proceso judicial hacia Olavini, activista digital y activista de derechos, de libertad de expresión también, quisiéramos iniciar, Rodrigo, buenos días, un poco haciendo un breve resumen para quienes no conocen qué pasó, finalmente ha pasado tanto tiempo también, con el caso de Olavini. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y también muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan en esta mañana. Efectivamente, pasó mucho tiempo desde que este caso inició, de hecho, más de 800 días, y la audiencia preparatoria de juicio se instala el día de hoy a casi 200 días de haber sido suspendida en diciembre del año 2020. Pasaron muchísimas cosas, entre ellas cinco veces la suspensión de esta audiencia. Se tendría que haber celebrado en octubre de 2019, o sea que en realidad la demora es mucho más amplia. Y el asunto es recordar en este momento cómo es que empezó este caso. Este caso empezó con una rueda de prensa de la entonces ministra del Interior, María Paula Romo, del gobierno de Lenín Moreno, diciendo que en Ecuador vivían hackers internacionales que estaban tratando de desestabilizar al país. Esa fue la acusación política que se virtió de manera mediática. Sin embargo, en el proceso judicial eso no fue lo que efectivamente se llevó a cabo. Primero se lo acusa a Ola de haber atacado sistemas informáticos, y después se cambia la figura penal por acceso no consentido a un sistema telemático e informático de telecomunicaciones. De manera tal que es la misma justicia la que termina desvirtuando las palabras de la entonces ministra, y es la misma justicia la que termina diciendo que este caso es político, no judicial, en la medida en que a Ola se le otorga en su momento un habeas corpus, por el cual accede a su libertad acondicionada, sin embargo, y en donde se reconoce que su detención fue ilegal y arbitraria, y este año también la misma justicia le concedió un habeas data, sentenciando al Centro de Inteligencia Estratégica. Entonces, como podemos ver, este caso está en una suerte de limbo, en la medida en que todo lo que se ha dicho ha estado por fuera de lo que realmente ha pasado. Ola es reconocido mundialmente como un defensor de derechos humanos, especialmente en el ámbito digital, y lo han dicho organizaciones e instancias del tamaño de Amnistía Internacional, de GIMA, TRIF, Walsh y demás, y de hecho, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, como bien decías en un inicio, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha llamado la atención al Estado ecuatoriano por las dilaciones de las distintas audiencias, en su momento sobre la vez data y también sobre el caso penal. Eso entonces como pantallazo general, como para tener una idea de los hechos más importantes que han pasado desde el inicio de este caso hasta la actualidad. Ahora, para conocer un poco más también de la figura de Ola Vini acá en Ecuador y de su trabajo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Y también, ¿por qué de pronto se vio inmerso en toda esta crítica? También, digamos, caso mediático por la expulsión finalmente de Julián Assange del país, el retiro de su nacionalidad, bueno, ¿qué tiene un poco también que ver Ola Vini en todo este tema? Bueno, como ustedes pueden recordar, en su momento Ola se lo detiene el mismo día en que a Assange se les ha retirado el asilo en la Embajada Ecuatoriana en Londres, y en su momento el gobierno lo habrá tomado como una especie de justificación a la interna como para tomar semejante decisión en términos internacionales, como ustedes saben, el derecho al asilo en el ámbito internacional es sagrado, por decirlo de alguna manera. Entonces tenían que encontrar alguna forma de justificar en términos internos semejante decisión. Como ustedes saben, Ola es amigo de Assange, pero en su momento, vuelvo, la entonces ministra dijo que era colaborador, un ruso colaborador, además, como ustedes saben, Ola es sueco, en su parte de detención, de hecho decía que era suizo, o sea, nunca supieron muy bien ni su nombre ni cuál era su nacionalidad, pero así todo lo encarcelaron, y en su momento entonces dijo que era un desestabilizador de Wikileaks, Ola no trabaja para Wikileaks, y como bien han señalado también organizaciones de derechos humanos, ha colaborado en distintas instancias y proyectos de defensa de derechos humanos, especialmente en lo que tiene que ver con la privacidad en Internet. ha participado de proyectos de la Unión Europea, de la Electronic Frontier Foundation, que es una organización global situada en los Estados Unidos y que trabaja por la privacidad y la seguridad digital. Y es en ese sentido que encontraron, digamos, una especie de imagen en Ola, como la de alguien que es sospechoso por tener distintas computadoras y elementos cifrados, porque, de hecho, si alguien está preocupado por su propia seguridad digital, evidentemente va a tomar medidas de seguridad digital. Y además que está en su derecho, de hecho. Entonces, digamos, pusieron ahí una imagen de alguien que parecía un poco excéntrico, para tomar esta decisión en términos políticos, pero que en realidad pone en juego esta decisión derechos fundamentales en el país. Solo para tener una idea, en los últimos años hemos tenido acá en Ecuador distintas situaciones de filtración masiva de datos. Cuestión que eso no debería haber sucedido, y que tiene que ver con el mal manejo de los datos de los y las ciudadanas en el ámbito digital. Y en buena medida son los expertos digitales como Ola los que permiten, a partir del desarrollo de herramientas desde sociedad civil en materia de seguridad digital, los que pueden permitir que estas cuestiones tengan un límite. De hecho, como ustedes saben, Ola llegó acá al país hace ya varios años por un trabajo con la empresa global ThoughtWorks, y en su momento también fundó el Centro de Autonomía Digital, que es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil, que se dedica a desarrollar herramientas de seguridad digital, tanto para periodistas, defensores de derechos y activistas, al momento de desarrollar sus actividades en el ámbito digital. De hecho, en su momento, cuando fue la audiencia preparatoria de juicio, y una de las partes acusadoras de CNT en este caso, dijo que Ola era culpable, entre comillas, porque usaba TOR, que TOR es una herramienta de protección de la privacidad, de la propia identidad en Internet, al momento de navegar, un mismo periodista a nivel local dijo que eso era una locura, porque los mismos periodistas usaban esta herramienta, que además es reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como fundamental para la defensa de la privacidad, y por tanto para asegurar la libertad de expresión en Internet. Entonces, digamos, ese es el marco, ese es el trabajo, ese es el perfil de Ola. Y justo sobre este último tema, ¿por qué toma relevancia internacional un tanto explicar a nuestros amigos y amigas que este tema tiene repercusión sobre a una persona que es activista del software libre, del tema de lo digital, para tener una real sociedad del conocimiento de la información? ¿Por qué adquiere esta relevancia de lo local a lo internacional? Porque vemos organizaciones que tú ya has nombrado, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Electronic Frontier Foundation, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, Access Now, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, en fin, muchas organizaciones tienen su mirada en Ecuador sobre la posible vulneración de los derechos de un activista del software libre, de los derechos digitales. ¿Por qué tiene esta relevancia? Bueno, básicamente por dos razones. En primer lugar, por la cantidad de vulneraciones que se han dado en este caso. O sea, fueron escandalosas y en cada uno de los pasos que se dieron se han dado vulneraciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de OLA. Por eso, reitero, se ha reconocido una Vias Corpus y una Vias Data. De hecho, la defensa de OLA cuenta ya más de 120 vulneraciones, por lo cual, en instancias internacionales, muy probablemente el Estado ecuatoriano sea sancionado por este manejo del caso. Pero además por algo que es muy importante, que es tan importante, digamos, como este primer elemento, que es lo paradigmático que se ha vuelto este caso. Si uno ve a nivel internacional cuáles son los casos en los que se criminaliza tanto defensores de derechos digitales como expertos de seguridad digital, hay cinco, nada más. De esos cinco, cuatro se concentran en países de Medio Oriente y uno de esos se concentra acá en Ecuador. De hecho, en el año 2019, en un evento importantísimo a nivel internacional de la gobernanza de Internet, el IGF, en Berlín, se firmó una declaración por parte de organizaciones de la sociedad civil donde participan todas estas organizaciones, diciendo que en el mundo se veía un crecimiento respecto de la persecución a activistas digitales, defensores de derechos digitales y expertos en seguridad digital. Porque recordemos que estamos en la época en la que se dice que los datos son el nuevo petróleo, y en la cual, en dicha declaración, estas organizaciones incluyen el caso de Ola, otros cuatro casos más, en Egipto, en Emiratos Árabes Unidos y demás, es decir, en países con dudosas condiciones democráticas, llaman a los estados a reconocer este trabajo como un trabajo de defensa de derechos y a reconocer la legitimidad de sus labores. Entonces es en este marco, cuando nosotros entendemos cuál es el perfil de Ola y el tipo de decisiones que se están tomando en el caso, vemos que estas organizaciones están diciendo cuidado que este es un caso que puede sentar precedentes muy negativos en materia de la vigencia de los derechos digitales, es decir, de los derechos humanos en el ámbito digital, tanto en Ecuador como en la región, ¿no? Porque además este es el primer caso en su tipo en la región que, digamos, concentra tanta atención, como vos bien decías, respecto de lo que se está llevando a cabo. De hecho, en una de sus declaraciones en la que estas organizaciones que siguen el caso han publicado, dijeron claramente que la toma de decisiones en el ámbito judicial que no se tomen ajustadas primero a derecho y después a criterios expertos técnicos pueden sentar precedentes nefastos para la vigencia de derechos fundamentales. Esto quiere decir que entonces lo que le está afectando a Ola en el ámbito judicial no le afecta a él en términos personales solamente, sino que puede tener implicancias para todos y todas, ¿no? Que además buena parte de hoy, buena parte del ejercicio de los derechos que hoy nos compete, se ejercen a través de internet. Nuestra vida está completamente digitalizada, buena parte de lo que hacemos al día a día está digitalizado. Dónde viajamos, cómo viajamos, lo que comemos, cómo comemos, lo que vemos, cómo nos informamos, cómo interactuamos, todo está mediado por la tecnología. De manera tal de que, en la actualidad, la vigencia de los derechos humanos en internet es completamente fundamental. Y de hecho, también se ha hablado mucho en este último tiempo sobre, bueno, seguramente habrán visto esa película sobre el dilema de las redes sociales en Netflix y demás. Es decir, es un tema que ha tomado una relevancia muy, muy importante porque además, si nosotros empezamos a ver estos derechos, los derechos fundamentales de todo tipo, se ejercen hoy, y además en pandemia, cuando la virtualidad ha tomado buena parte de nuestras vidas, incluso para la vitalidad democrática. Veamos, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado acá en Ecuador, sin ir más lejos. Buena parte de los procesos de protesta, de movilización social, se han visto potenciados, se han visto expandidos, globalizados, digamos, en sus dinámicas, a través de las redes sociales, a través de internet. Buena parte de las cosas que nosotros sabemos que ha pasado en Chile, que ha pasado en Colombia, lo sabemos por la misma socialización que se ha dado a través de redes sociales. Y de hecho, a través de medios de corte popular y alternativos que trabajan en territorio para dar cuenta y dar a conocer a la opinión pública global qué es lo que pasa en cada uno de los territorios, en cada uno de los países. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a problemas como, y con esto cierro, perdón que me extendí, si nosotros nos enfrentamos a problemas como bloqueos de internet, o ataques a páginas, o ataques a redes sociales, necesitamos expertos que aseguren el ejercicio del derecho a la protesta a nivel de internet. Ese es el primero de los derechos, porque a partir de ese se conquistan todos los demás. Y para finalizar, Rodrigo, en esta misma línea, leyendo y quiero recordar esta declaración política de la ex ministra del Interior, María Paula Romo, que decía, no vamos a permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades, la estoy citando, actividades ilegales se desarrollen en el país. Durante los últimos gobiernos, el gobierno del expresidente Rafael Correa, el gobierno del presidente Moreno, existió un efecto de la política de comunicación, existieron estos llamados troll center, una disputa, una disputa en lo digital sobre los discursos políticos. Finalmente, ¿cómo puede este tipo de declaraciones afectar a lo que tú ya señalabas hace unos segundos nada más, hacia el tema de regulación, aumentar, pedir, exigir en la legislación regulación sobre las redes sociales, establecer la criminalización o seguimiento, lo que vemos, o judicialización de activistas digitales? ¿Qué pasaría con esto si es que en el discurso político se sostiene que hay esta batalla desencarnada de las redes sociales, de las estrategias de comunicación, y se lo confunde con los derechos digitales y los derechos de libertad de expresión y comunicación? Bueno, al respecto de estos temas es una discusión muy vigente, de hecho la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos está llevando adelante un debate sobre en qué medida y cómo se pueden regular determinadas cuestiones en el ámbito de Internet, por ejemplo, y además ahí empieza a establecer diferencias en lo que tiene que ver con discursos de odio versus libertad de expresión, no son las mismas cuestiones, ¿sí? Pero lo que es importante tener en cuenta acá es que se usa, digamos, se tiende a criminalizar no solamente lo que se expresa en Internet, no porque como vos bien decías hay como una disputa entre unos y otros, sino que hay que poner el ojo en quiénes son los que efectivamente desarrollan herramientas para proteger la libertad de expresión en Internet, digamos, y el pleno ejercicio de los derechos, la accesibilidad, acortar la brecha digital y demás, porque ahí está el punto, ¿sí? Ahí está el punto focal del asunto. Si los ciudadanos, las ciudadanas, quieren expresar sus ideas, tienen que ser libres de hacerlo. De hecho, en el último tiempo, también en Argentina ha sucedido un caso muy importante durante el gobierno del expresidente Macri, de un experto informático que es apartidario, de hecho, él lo pone claramente sobre la mesa, hizo una crítica respecto del cambio del sistema de votación que se intentaba hacer en ese momento de papel a digital, a electrónico, mejor dicho, con boleta única electrónica, y le iniciaron un roceo judicial. Así, directamente, de la nada. Bueno, no de la nada, porque estaba discutiendo a través de Internet con esta potencia socializadora una toma de decisión del poder político, ¿no? Entonces, lo fundamental acá es prestar mucha atención en cuáles son los activistas digitales perseguidos, por cuáles razones, tener un ojo siempre en las consideraciones y debates que impulsa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y siempre tener en cuenta que nuestra vida está completamente virtualizada, y en ese sentido, lo importante es tener en cuenta que defender a estos defensores es defendernos a nosotros mismos. Rodrigo, muchísimas gracias por esta entrevista, y desde acá, desde Huambra, estaremos atentos de lo que pase con este caso de Olavín. Y la audiencia preparatoria del juicio de caso que se dará hoy a partir de las 2 de la tarde. Atención, amigos y amigas, en el Complejo Judicial Norte, acá, en la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, Rodrigo. Por favor, muchas gracias a ustedes y éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!